Hoy conmemoramos a los 30.000 desaparecidos víctimas del torrimo de Estado. Acto seguido en la lista de oradores, el intendente de nuestra ciudad, Julio César Bravo. Adelante Julio. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Ahora, hoy recordaba y cuando hace un rato miraba las fotos de los sanpedreños y de los ledesmenses que han desaparecido, recordé a la figura de Reinaldo Aragón, odontólogo de profesión. Él era amigo de mi familia, habitualmente concurría a mi casa, se hablaba mucho de política en aquellos tiempos, También me acordé de Walter Pérez Loza, que era hermano de mi compañera de secundaria, Angélica Pérez Loza, compañero de promoción de Hugo Daniel Samar, el actual juez de menores. Fue a la escuela comercial, la Escuela Nacional de Comercio José Ingenieros. En fin, tantos recuerdos que vienen a la memoria de gente con la cual uno ha compartido cosas y que, de verdad, su único delito fue pensar, imaginar cosas, trabajar. Hablábamos recién con Jiménez, él tenía 20 años cuando fue detenido, 5 años de cárcel, sin que nadie le explicara jamás por qué. Estas vivencias que sin duda marcan a fuego, son cosas que jamás se van a olvidar. Nuestro compromiso debe ser, como ha dicho Cristian, como ha dicho Santi Esteban, crear conciencia, memoria activa. Y yo ofrezco que desde el Estado Municipal podamos trabajar en conjunto para que esta memoria activa perdure hoy, 40 años del golpe de Estado. Hoy hay más gente que lo ha acostumbrado, pero debiéramos trabajar juntos para que venga más gente y para que podamos hacer juntos un cronograma, utilizando medios masivos de comunicación, radio, televisión, redes sociales, para que esto, este día del 24 de marzo, a todos aquellos jóvenes que no han tenido oportunidad de vivirlo, se les haga carne también lo que pasó para que nunca más suceda. Así que estoy convencido de que podemos hacer ese trabajo juntos, así que dejo mi ofrecimiento para que podamos trabajar sin distinción de banderías políticas partidarias, por supuesto, nada tiene que ver la política partidaria con esto, así que seguramente los concejales van a sumarse, nos vamos a sumar en conjunto al trabajo encabezado por los organismos de derechos humanos, pero sería muy importante que podamos avanzar en esto de la memoria para que más allá los años pasen y van desapareciendo los protagonistas de la historia, pero para que esto quede siempre presente en la conciencia de todos los argentinos para que nunca más vuelva a pasar. Así que muchísimas gracias por permitirme hacer uso de la palabra, como siempre, cada vez que he participado he tenido la posibilidad de hablar, y lo hago desde el corazón. Muchas gracias.